hola cómo están bienvenidos a otro análisis otra semana de análisis en nación golf esta vez con nuevo campeón de mayor con una gran fin de semana de golf y con una semana muy interesante que se viene para todos bienvenidos siempre a este espacio recuerden que vamos a estar todos los lunes para que se unan para que comenten para que nos den todas sus ideas y así podamos analizar un poco más de todo lo que sucede durante la semana en este gran deporte hoy como siempre estamos con Juan Manuel Morales con Santiago Tobón y con Carlos Avendaño quienes conforman el equipo Juanma cómo va todo cómo le pareció ese triunfo de Bryson de Chambó en el US Open y cómo le pareció la actuación colombiana Federico Santiago y Carlos muy buenas tardes muy muy buena una muy buena semana un nuevo campeón primer mayor que gana el estadounidense Bryson de Chambó un jugador que desde la universidad mostraba todo su potencial y poco a poco lo fue demostrando hasta finalmente conseguir de una manera espectacular este triunfo en en este difícil campo que es Wingsfoot a 40 millas de la ciudad de Nueva York con y mostrando un nivel completamente impresionante una cancha que el sábado que el jueves se portó un poco más fácil de lo que la gente estaba esperando pero viernes sábado y domingo pues demostró porque es uno de los campos más complicados de Estados Unidos como lo dice Juanma yo creo que la verdad una cancha espectacular que se prestó para para dar este espectáculo lástima que no hubo gente como como nos dimos cuenta por todo este tema del COVID pero yo creo que Wingsfoot siempre va a ser una un lugar especial para todos un universo pensoñado para Bryson en donde finalmente gana este digamos que esta copa que tanto quería que tanto estaba buscando entonces creo que es una semana muy positiva para él y para el gol me gusta mucho los cambios me gusta ver a Matthew Wolf ahí segundo me gusta ver a Bryson allá porque se muestra un poquito lo que se está revolucionando el golf hoy en día y se empieza a marcar una tendencia que realmente hay que darle fuerte a la pelota independientemente de qué tan difícil juegue la cancha hay ahí unos mitos que se empiezan a ahorrar un poco con 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 la precisión en donde prefieren darle hierro desde el tío y hoy nos encontramos con un Bryson que tuvo una estrategia muy agresiva en una cancha muy complicada y marcó mucho la diferencia y Carlos por supuesto buenas tardes cómo va todo señores buenas tardes todo muy bien lo que decían mamá y santi realmente una tendencia que empieza a marcar un camino los últimos tres campeones del yo eso ven han sido pegadores muy largos con que acá con el hula en el año anterior y ahora con bryson de chambo 23 fairways alcanzados en toda la semana y eso en un campo como lo dispone la hula para ellos open es impensable que un jugador con la estrategia normal de juego pudiera ganar y sin embargo bryson como decía santi ahora tumbando este mito un poco de que el yo eso pene simplemente precisión parece que la estrategia que está tomando él también de ganar potencia de ganar fuerza funciona muy bien y por ahí que en el no sé si fue el sábado o el domingo obviamente con el car y comiendo a favor bueno con todos los condicionales pero pega un drive de creo que 390 yardos algo así entonces realmente es un tema de mucha fuerza de mucha potencia y que como decía ahora pues marca un camino exactamente si digamos que eso en general es como uno de los grandes temas de análisis pero ahorita principalmente entremos a tocar un poco de la actuación colombiana de muñoz que logró logró superar su primer corte en un mayor no cerró seguramente como no se esperaban porque tuvo un día complicado tuvo un día difícil el domingo sin embargo pues yo creo que este ya es un primer paso fue muy importante lo que hizo las dos primeras rondas estuvo muy bien y pues yo considero que con este gran paso lo que viene es una consolidación en los medios y seguir demostrando todo lo que ya ha hecho porque realmente es grandioso y empezar así la temporada superando el corte en medio más allá de la posición en la que terminó pues es muy importante no sé ustedes como la vean Juanma ¿Cómo vio usted a Muñoz? Pues Fede lo que habíamos hablado la semana anterior el objetivo Sebastián era superar el corte y lo logró sigue ganando mucha experiencia recordemos que terminó la temporada pasada como el mejor como el mejor latino y el octavo en la FedEx a donde llegan pues los 30 mejores de la temporada clasificó a este mayor un mayor completamente diferente a los demás las condiciones en las que juegan son anormales y Sebastián tuvo dos muy buenas primeras rondas no cerró como esperaba pero igual haber estado presente el fin de semana en el torneo habla de del gran nivel que viene teniendo y seguramente para lo que viene la temporada para su debut en el Masters y todos los torneos a los que ha clasificado después de su gran actuación van a seguir dando de hay que hablar de este gran jugador y gran persona desde acá de Bogotá Yo creo que lo de Muñoz vuelvo y le digo yo me quedo con mi posición para mí en el nivel o por lo que está pasando con Sebastián el presente de él para mí solo haber pasado el corte yo creo que no fue cumplir claramente lo dije hace hace ocho días para mí cumplir para él hubiera sido un top 25 no estoy queriendo decir que estar el fin de semana haya sido haya sido malo para nada siempre estar superar el corte en el mayor siempre va a ser bueno entonces yo creo que me quedo me quedo con eso yo sé que con Sebastián tiene mucho más tenemos que contar que el presente por el que está pasando es quedo muy bien ubicado en la FedEx viene de ganar la temporada en el año pasado en el DJ Tour entonces yo creo que que no es para decir repito muy muy claro que no es para decir que eso ha sido una mala actuación pero pero yo sé que él sintió que pudo haber dado más pero pero hay gente que se conforma con eso y y está bien la verdad respeto mucho pero sé del nivel que por el que está pasando y esperemos que los medios que vengan que viene el máster si viene pues una temporada completa las cosas se desempeñen mejor si concuerdo ahí constante también realmente más allá del resultado si no se pone a mirar un poco a la luz de la estadística de la luz de lo que dice la tarjeta pues el balance de pronto que se puede sacar así a priori puede no ser ni el más justo ni el más indicado porque realmente las capacidades de Sebastián Muñoz en este momento están muy por encima de ese 82 que hizo el último día hay que entender y tener en contexto es algo que de pronto no se hace mucho tener en contexto todo lo que venía pasando y todo lo que sucedió durante esa ronda 74.6 si no estiman fue el promedio de score el último día la única tarjeta bajo parla de Bryson entonces todos esos condicionales hacen que la actuación de Muñoz haya sido más allá del resultado muy buena muy muy provechosa y sobre todo lo que decía santi ahora también vienen más mellos en poco menos de un par de meses vamos a tener el máster que también va a ser una prueba muy grande que va a ser bien importante y creo que Sebastián llega habiendo ya jugado en wayfoot llega con algo más entonces siempre será positivo eso que 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 nos permita verlo en cuatro rondas de golpe en un medio si yo indudablemente pues creo que hizo la primera parte después en el tema de una mejor clasificación estoy seguro que la ha podido lograr pero también es cierto que pues él mismo lo dijo llegó el martes llegó a conocer llegó a ver cómo iba todo y creo que las dos primeras rondas funcionaron muy bien no estoy seguro que le fallaría tanto en las últimas rondas porque digamos el score del último día no es un score que suele hacer muñoz y que es un score que pues a mi parecer no refleja el juego que tiene entonces ahí debió ser no sé si la cantidad de errores no sé si el cansancio no si si algunas cosas le jugaron en contra ustedes que creen que debe hacer cuál creen que fue la parte del juego o el cual creen que es la parte del juego en la que más podría llegar a mejorar con sebastián porque ya está haciendo todo muy bien se está pegando mucho mejor del tige sobre el gris desde el ti también está jugando mucho mejor pero que creen que podría mejorar en este caso pues yo la verdad creo que es algo que le pasa a la mayoría de los jugadores vemos un matrimonio que después de hacer el sábado una ronda de cinco a opar y ponerse líder termina siendo 45 más en la ronda final creo que es algo completamente normal como lo dijo carlos ahorita pues un jugador solo un jugador del field termina siendo la una ronda bajo par que fue el campeón de chambo entonces pues creo que a veces los jugadores salen a atacar el campo buscando ascender lo más rápido posible en la tabla de posiciones y se encuentran con una ronda muy muy complicada que se le sale de las manos no fue el único también le pasó a answer también le pasó a niman que además hay que recalcar pues el gran nivel de los latinoamericanos del mexicano el chileno y el colombiano entonces realmente el nivel de sebastián viene muy bien es un mayor es un torneo partido que por mejorar poco creo que es una experiencia más en su carrera cuarto mayor que va como profesional y pues con el nivel que trae seguramente va a aprender mucho de esto que tuvo este fin de semana en nueva york antes de que empieces a ello creo que diría algo para que no se me vaya y es que algo por mejorar de muñoz no mucho por mejorar yo siento que que juan sebastián puede todavía seguir mejorando mucho desde puede ser mucho más preciso desde desde esos tiros de salida yo creo que si uno mira las estadísticas de juan sebastián hay muchos lugares que posiblemente debe estar pensando como que bueno aquí debo de mejorar si quiero seguir logrando los objetivos que tengo que son los de él son entrar en los wgc entrar en los medios y yo creo que seguir llegando a planta en él en la sesión digamos que en la en la temporada regular del pga y tur entonces qué pena de carlos que te interrumpí pero sí creo que que hay que mirar que es mucho por mejorar creo que el ejemplo están en bryson en en matthewol matthewol ve en pocas semanas yo creo que ya escaló si no estoy mal ya está dentro del top 20 del mundo y creo que es gente que está tratando de mejorar todos los días todos los días no se conforman con nada ayer leí algo de bryson que decía que en la en el tiempo de descanso creo que nunca dejó de ir al gimnasio siempre con sus objetivos claros entonces yo creo que sería muy bueno que esta actitud la la adoptarán muchas personas que están ahí peleando ese ranking mundial y todas las semanas compitiendo un gran nivel sí sí de acuerdo realmente yo creo que si uno ve las estadísticas de muñoz a lo largo de la temporada son muy parejas de pronto de pronto el tiro a green de pronto el segundo tiro el approach y es el que pronto puede no estar tan nivelado como los otros tiene muy buena potencia y presión desde el pero es que este yo eso pensé uno de las estadísticas es algo diferente algo muy distinto en el que no había tanto que mirar ese aspecto si no era más un tema como de saber cómo disputar un torneo de estas características y de ese peso tan importante creo que sebastián es consciente que obviamente me habrá gustado después de pasar el corte estar lo más arriba posible pero así mismo como lo dijimos la semana pasada está tranquilo está muy confiado con el juego siente que le está pegando bien siente que viene jugando con una muy buena solidez y yo creo que está está de esta experiencia tuve que haber sacado algo para trabajar algo para mirar también con mateo con su calle y pues alistándose también porque recuerden en un par de semanas va a ser campeón de pensión en campeón campeón defensor en mississippi en el sanderson farms sí pues realmente o sea yo no lo decía porque no hubiera cumplido porque estuviera considere que la situación o que la actuación no fue buena como lo dije al comienzo para mí la situación fue muy buena se logró el primer objetivo que era superar el corte sin embargo yo sí creo que cuando así tiene mucho más gol para estar mucho estar mejor ubicado entonces ese era el punto como que quería tocar a meses también me parece que le hace falta un poco en el segundo tiro aunque es muy difícil también analizarlo todo porque tampoco tenemos una claridad como lo tenemos con muchos jugadores de que lo muestren mucho y eso le permite a uno como desde el sillón obviamente no desde la cercanía del jugador analizar un poco más de la situación sin embargo pues yo creo que va por el camino correcto es poco lo que puedo decir ahí por lo que poco lo que puedo agregar porque pues realmente lo hecho es muy importante ahora volviendo un poco a lo de bryson si es un golf bien diferente si es un golf que para mí revoluciona todo es pura potencia y pues como bien lo ha remarcado él va a seguir este proceso va a seguir este proceso va a aumentar de peso está buscando llegar a los si no estoy mal está en 106 kilos va a llegar a los 111 es la meta a jugar con el driver más largo posible que son 48 pulgadas una cantidad de situaciones que seguramente pues van a revolucionar la forma de jugar sin que sin decir que sea otro deporte pero si va a revolucionar porque porque se necesita una atleta mucho más completo y lo que decía santi es completamente cierto ahí en un punto y lo mostraron en algunas partes comparaban a las entrevistas lo que habían dicho algunos en su tiempo de descanso y lo que ha hecho bryson lo que hizo bryson fue entrenar 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 y lo que decía matthew wolf en su momento también fue que había descansado muchísimo había tenido muchas horas de sueño sin decir o sea sin quitarle mérito a lo que hizo porque el tipo también la tiene clarísima y jugó y eso fue en tremendo y ha jugado a los dos últimos de ellos de manera espectacular entonces yo creo que eso también hay que valorarlo y pues santi y creo que muchos querían un campeón nuevo y ahí lo tienen no no buenísimo buenísimo lo que viene haciendo bryson no me canso de repetirlo me encanta que alguien llegue así a revolucionar ese gol lo de matthew wolf con george gancas también ha sido algo muy bacano porque pues no enseñan lo tradicional están rompiendo con el esquema y y mal que bien está funcionando mal que bien está dando resultados y las estadísticas hablan por sí solas sí sí hay que tener en cuenta no sólo a matthew wolf sino también víctor hoffland obviamente morikawa esa nueva camada el mismo niman que tiene 21 años jugadores menores de 23 años están están peleando los torneos y es esa esa nueva la nueva identidad y esos nuevos jugadores que están demostrando por qué pelean los torneos en el pga y tour porque pasan los cortes en los medios pues matthew wolf también un jugador muy joven que llegó como líder a la ronda final del us open es algo de admirar para cerrar un poco hay que darle conceder darle esa a santi buena actuación de su jugador de toni final mirando un poco también las como apuestas que habíamos hecho en la semana anterior o no santi no yo vuelvo y le digo hasta yo voy a seguir con él hasta que realmente yo veo en un potencial muy grande vuelvo insisto no lo veo muy ganador no lo veo con la mente de justin thomas no lo veo con con la mente de estos que están en el tope pero va a reventar toni final es tiene un talento increíble yo sé que el swing digamos que no es lo más bonito ni lo más estético pero pero me encanta que que tenga esa habilidad de poder darle largo de poder darle lastima al pod yo le cambiaría el sería una de las cosas que le cambiaría lo o trataría de mejorar porque sé que ahí tiene problemas pero es un lugar súper talentoso si yo no sé o sea personalmente en cuanto a su lisa y ya de gustos pasa lo mismo con brazo de chambo no a mí el swing de brazo pues más allá de que se le nota que es pura potencia no me parece un swing muy bonito pero desde el movimiento que hace world en su del parque y por ejemplo ese también me parece rarísimo pero le funciona total es atípico es atípico pero técnicamente a nivel digamos que de presión de suelo mueve la parte de los pies lo muy impecable es un movimiento dinámico realmente que es demasiado bueno en el downswing tiene unos tiene unos guavos que tienen los movimientos de verdad que uno dice que que de dónde los están sacando me parece increíble que sean hoy en día capaz de traer ese palo por donde lo traen con esos movimientos y y son revolucionarios revolucionarios porque ves un baxo en que el palo sale muy para afuera y realmente está y realmente sale el palo para afuera pero lo traen muy por dentro entonces eso lo es un jugador que mueve muy bien el cuerpo tiene muy buena dinámica de la rotación digamos que a nivel técnico y y estamos viendo que también es fuerte tiene una gran potencia ayer veíamos como le daba el driver no sé si vieron en él en el 18 inclusiva alcanzaron a pegar unos hierros muy cortos entre horizon y él casi que eran hierro 9 pichín en un par 5 realmente largo independientemente que estuvieran atacando del rojo y sabían que la pelota iba a salir un poquito suelta y teniendo en cuenta el setup de la cancha que el pero estaba firme y que los grimes se van a estar firmes igual son ayer había para eso en su segundo tiro tenía 185 y le dio el pichín entonces toda esa revolución todo eso está cambiando el gol no sé a dónde vamos a llegar no sé a dónde vamos a parar si esto sigue así pero pero sólo nos queda disfrutar del presente si vamos a ver cómo le sale el experimento también con él con el driver más largo no sé a eso está diciendo que quiere llegar a las 400 pronto entonces pues la verdad es que es bien 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 extraño este tema también hay algo también hay algo curioso no y es que obviamente estamos basándonos en lo que pasó este fin de semana pero recordemos que hace tres torneos venía medio regular de chambo y todo el mundo empezó a criticarlo que porque se había enfocado exclusivamente en el ejercicio que era un jugador que había perdido el feeling en el juego corto entonces qué bueno por él obviamente es campeón del us open pero también hay que tener en cuenta todo lo que viene pasando para mí obviamente es un genio además pues sabemos que estudió física que es una persona completamente inteligente y lo que viene inventando le ha dado muchos resultados pero también pues no sabemos qué puede pasar porque también hay jugadores que terminaron la temporada muy bien como a sin johnson como matthew wolf muchos jugadores para tener en cuenta otra cosa del exitismo se nos iba a escapar era tiger y fila fuera del corte creo que es algo que podríamos hablar rápidamente eso es es triste no ver al tigre el fin de semana no soy mucha de fin pero me le quito el sombrero como dicen por ahí por su carrera golfística pero lo de tiger la verdad lo veía muy lo veía muy sólido y con toda la experiencia que tiene encima pero él dice que que los torneos van a llegar los medios van a llegar mal que bien y esa es la motivación entonces creo que vuelvo repito es triste no verlo pero pero él siempre va a ser uno de los favoritos adentro y fuera de la cancha si pues desde el primer día como que se empezó a marcar no estaba en una buena semana no tuvo grandes golpes falló muchísimo y pues se corroboró el segundo día por decirlo de alguna forma en cuanto lo de tiger yo pensé que alcanzaba a pasar el corte la verdad después del primer día lo vi con posibilidades pero el segundo día pagó muy caro todos los errores y fue difícil fue difícil llegar a meterse realmente sí pensé que se iba a meter y pues fue muy raro fue muy rara la forma en la que terminó jugando no sé si ustedes vieron algo diferente pero pues yo lo vi muy bien pero como que con algunos fallos que no son tan comunes en él no sé si arriba de green estuvo tan certero como se hubiera esperado yo creo que ahí le falló también un poco porque no las dejó cerca y realmente como que se vio más un tiger peleándola que disfrutándola en realidad sobre todo el viernes porque el jueves el jueves el jueves hizo cinco verdis y el jueves mostró un buen nivel obviamente fallar en ese campo las cobras completicas pero si el viernes se vio completamente desconectado no pudo y también lo que hablábamos en episodios anteriores y es está ya no está compitiendo al mismo nivel me refiero en cuanto a cantidad de torneos se está tomando mucho tiempo entre torneo y torneo y que me corrida santi que es golfista eso al final no sé si afecta mucho a un jugador y a ese nivel y a esa competencia a la que llega pues un jugador de estos para mí le falla al físico lo que dice la semana pasada santi así es es total esa es la única razón por la que yo veo que tiger no está dándole la misma digamos que la misma importancia a los torneos afuera de la temporada pero tiger es tiger es tiger pero ha tenido sus problemas físicos yo creo que él trata de evitar ese desgaste físico previo a las competencias importantes cuando él cuando él ve que algo para importantes para él él trata de bajarle un poquito al ritmo y prefiere estar en la casa descansando y practicando y llegar unos días antes de los días de práctica a esos torneos pero yo creo que también terminan pasándole la factura porque uno necesita ritmos como en todos los deportes a nivel digamos a un nivel muy alto tú necesitas un ritmo para encontrar tu pico yo creo que el tiger en este momento está en esa búsqueda de encontrar como como llegar a ese pico cada vez que deja de ir a un torneo porque es innegable que que la presión y el ritmo que te dan torneos previos antes de la competencia te ayudan un montón sí 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 digamos que ha hecho muchos cambios que antes no eran tan comunes con el póter no ha hecho un par de cambios cambió el grip pero cambió el póter primero cambió después el grip con algunas cosas que no se puede estar probando puede estar intentando cosas y que al final pues no han dado los resultados esperados igual si el tema físico está claro que afecta un poco y pues la falta de ritmo es innegable aunque porque wing foot llegó bastante tiempo antes ya se lo había visto practicando con justin thomas sin embargo pues igual fue un poco sorprendente en mi caso que no pasara el corte pasemos un poco de tema y dejemos un poco de lado el ives open y hablemos un poco de lo que viene la semana que sigue regresa camilo a jugar mississippi sí camilo pero esta semana es corales no hay ningún colombiano y varios latinos y ya después van a mississippi muñoz y camilo corales corales digamos que es una es un es un torneo vuelvo y digo no no menos importante pero si es como un torneo en donde no van las superestrellas en donde la oportunidad para esas personas que están peleando en el ranking por allá abajo de sobresalir en una cancha donde hace mucho viento es un gran lugar en punta cana entonces creo que que vuelvo y repito toda la toda la energía para latinoamericanos no todavía no tengo muy muy claro quiénes no quiénes van a estar porque como les digo es un film que se la gente se sale muy fácil el martes se están saliendo de y están entrando unos que otros entonces me imagino que estará johnny vegas por ahí vi que julio vegas en su hermano le estaba cargando la bolsa me imagino que estará javier gómez estará no creo que ni man esté no no está alguien de de algún latinoamericano el proctor de desma de desma y vi que están dos locales que son willy pumarol y juan josé guerra y también julio tanto juan josé guerra es un buen un buen prospecto que tiene la república dominicana es un pelado joven que viene que viene jugando muy bien en en ese pijito latinoamérica y tiene mucho talento y willy yo creo que siempre ha sido la carta de los willy ya llevan varias oportunidades jugando este torneo y y esperemos que lo haga de la mejor manera algo para destacar de este torneo es lo que viene haciendo esta gran organización que es el grupo punta cana arrancó hace unos años con un torneo del confer y hoy ya tienen un torneo del pijay tour es una inversión muy muy importante la que hace pues todo este grupo de esta gran isla que es república dominicana y por eso que ha demostrado porque república dominicana es el país del caribe que más campos y en cuanto a calidad mejores campos de golf tiene en la región entonces eso es algo muy importante porque esa es una forma y por y muy interesante de hacer crecer el golf en en los países latinoamericanos y del caribe un gran lugar carlos de pronto sabes información de nico y lo estarán si esta semana esta semana vamos a tener varios colombianos actuando varios colombianos jugando vuelve el confer y tour van a estar marcelo y nicolás en wichita después de esta semana de para por ellos open van a estar ellos dos ahí jugando este torneo que forma parte ya de la recta final de este 2020 en el confer y pese a que estos torneos pues si bien cuentan para una temporada un poco híbrida 2020 2021 van a estar ahí a partir del jueves y entre miércoles y viernes vamos a tener cuatro colombianos 5 si confirmamos que santiago gómez va a tener como cada iván camilo ramírez como la tuvo hace un par de semanas en la local iq series que van a jugar en jacksonville van a estar andrés echavarría va a estar camino aguado va a estar de santiago gómez y va a debutar en estas sirvias también ricardo celia el ganador de la venta argentina que va a estar allí en este torneo que arranca de miércoles a viernes eso es como lo que hay en actividad del golf de los nuestros afuera el mejor ubicado es camino no que por tanto puesto que parece ya recuperado de sus temas físicos que recuerden el torneo anterior hace un par de semanas se retiró pero está de regreso ya en estas sirvias y hay que dar la buena noticia también que camilo ya regresa en misisipi juega misisipi las vegas entonces pues que qué bueno también contar con él en esos dos eventos sí y qué bueno que está retomando un nivel y que va a aprovechar todas estas semanitas antes de final de año para poder jugar lo más que puede para tener de ahí un buen resultado que seguramente va a llegar es más andrés andrés echavarría estaba jugando hoy la clasificación para luchita del monday todavía no ha terminado esperemos que lo haga de la mejor manera porque sabemos que todos los lunes se hace una una clasificación abierta para poder entrar a sus torneos y ojalá se sumará a este grupo de su hermano nicolás y de marcelo y pronto le toca está inscrito en uno y en el otro no si clasifica en este claramente no va a jugar en jacksonville correcto y el que sería una gran noticia para volver a ver a andrés en el confer exactamente y recordemos que las semanas anteriores siempre se ha metido uno al monday al monday cual fire siempre se ha metido a uno andrés se metió primero santiago gómez después y ahorita pues andrés repetiría que es muy importante andrés está peleando hace tiempo por ese estatus fuller con ferry y pues sabemos que los mondays son una lucha tremenda y bastante complicada ellos siempre lo remarcan y siempre dicen que esa lucha de conseguir un poco ahí es muy 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 difícil algo más que quieren agregar de estos desde los colombianos que van a estar afuera creo que están en una parte importante de la temporada ojalá en las local civiles se destaquen más aguado es un gran jugador también pero qué buena de pronto sería ver a santiago gómez teniendo un buen resultado o de pronto el regreso de celia que también me parece me parece interesante verlo después de varios meses de no jugar no que tipo hacía rato no no competía si lamentablemente desde que cancelaron el beat is cuando había clasificado pues tras ganar en argentina obviamente todos estábamos expectantes de verlo jugando era otro colombiano cuando un mayor y sobre todo el abierto británico pero bueno que aprovechen de acá a final de año lo que viene haciendo el pg tour que pues no los abandonó sino que hizo una gran gestión y hablando el pg latinoamérica es una gran gestión para para intentar seguir en competencia y han sacado unos torneos que pues al final les van a dar la oportunidad de seguir jugando de acá hasta noviembre me dicen que van a hacer dos torneos el pg latinoamérica uno en principio pueden ser dos y uno en dominicana que muy seguramente hace puerto plata estos torneos que van a jugar en diciembre como para entre comillas darle algo de cierre si se quiere al 2020 están peleando por hacer esos tres torneos ya hay dos confirmados ojalá también el próximo año pg tour latinoamérica pueda retomar un poco el calendario se ve complicado hay varios torneos que por el tema económico están en revisión ok así es buenos señores que buen análisis otra buena semana de golf esperemos que como dijimos a todos los colombianos les termine de ir muy bien bien buenas oportunidades y que andrés que está jugando su monday pues logre clasificarse a wichita para que se sume al field de colombianos que vamos a tener con ferry tour saludo para todos y nos veremos en una próxima semana así es ahora muchas gracias y gracias a deportes rcn como siempre ahora que nos faltó agradecer la deportes rcn muchísimas gracias por esta alianza y pues nos seguiremos viendo en este espacio un saludo